A las invasoras, porque hoy no está Luis Ventura, son todas chicas. Ah, mirá. Son todas chicas. Ah, el día de la mujer. Buenas noches, Belén y tus chicas, tus angelitas, tus invasoras. Hoy tengo mis invasoras. Angelito, primero. Y hay una muy especial. Sí, te digo feliz día a todas tus angelitas, estuve viendo el programa. Igualmente. Esto ocurrió un pasto. Y te digo, a Ventura le dimos Franco hoy. Me encanta. Y a Faba también, así que para alegría de Janina. Pero Faba estaba acá dando vueltas por el pancillo. Porque está en la radio. Ah, estuvo por ahí. Bueno, acá no. No, tiene radio la tarde. Lo limpiaron a Faba, me encanta. Está en la red. Pero como hoy es el Día Internacional de la Mujer, tenemos un programa especial y te voy a contar las mujeres que tengo hoy. ¿Cómo me avivé? ¿Cómo no me avisaste a la mañana? Vos igual me dijiste que tenés una sorpresa, que ya dijiste, la sorpresa la tiro en el pase. Bueno, yo te digo, tengo. Porque me dijeron que hay una sorpresa ahí sentada. Me avisaron. Bueno, mirá. A ver, presentá las voces. Alicia Mabel Reynoso, que fue enfermera de Malvinas. Gabriela Arias Uriburu, activista de Derechos Humanos. Marcela Morelo, cantante. Nos va a contar también su lucha acerca de la adopción. Soledad Aquino, que ustedes la conocen muy bien. Empresaria divina. Acá está, la saluda. Ahí está. Y la tenemos a Andrea Campbell, que es nuestra compañera también. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicas? Feliz día. Hola, Andrea. Buena lucha a todos. Gracias. Hola, ¿cómo están? Y Virginia Pérez. Virginia Pérez, que fue quien le practicó maniabras de RCP a Fernando Baez Sosa. Todas mujeres que son diferentes, pero que tienen un denominador común, que son historias de vida para contar. Mujeres que la vienen luchando. Ahora, yo pensé que la sorpresa me la ibas a tirar vos, Angelito. No, que está debutando o está como invitada Soledad Aquino, no sé si se queda como panelista o no sé si es grasa o no el programa. Soledad, te están escuchando, ¿eh? Me invitaron con mucho cariño y sobre todo porque me gustó, porque éramos todas mujeres y porque se va a hablar por temas de las mujeres, ¿no? Que hemos vivido historias grosas, en el caso mío, en un trasplante y me copoco por ese tema. Todas las historias son muy interesantes. Bueno, varias las conozco con Andrea, trabajamos acá. Sí, claro. En Lam, Gaby también estuvo hace poco acá en el programa, Díaz Uriburo, así que me parece que está buena la idea y está buena todas historias muy distintas, ¿no? Y además, Ángel, con un enfoque, a ver, Belén. Y a Marcela Ladoro, que también trabajamos en el Cantando y la conozco hace muchísimo tiempo. A ver, Belén, si estás de acuerdo, con un enfoque de esto de que para cada una el Día de la Mujer puede significar una cosa distinta, ¿no? Totalmente. Algunas tenemos una actitud un poco más empoderada o más, nada, combativa. Y otras, nada, un poco ya se cansaron de esa actitud y ya se relajaron. Y viste, Andrea, que hay como mucha discusión que es el Día de la Mujer, si se celebra o no se celebra. Sí, que si dice feliz día, no se dice feliz día. Hay que empoderarse, no hay que empoderarse. Me parece que cada uno, como decía Andrea, lo tiene que vivir como quiere y hacer lo que quiere en este día. Viste, si le das flores, si no le das flores, si la saludas, si no la saludas. Ahora, Angelito, ¿te puedo preguntar algo? No, con las mujeres picantes que tiene Ángel. Sí. Ya empecemos, mujeres picantes ya. No, no, porque sé que estabas hablando de un tema que le interesa, creo, a todas las argentinas, por lo menos a los argentinos, porque Marcelo Tinelli, la verdad que es un tema que seguramente ranquea alto, que le interesa a todo el mundo y justamente tenemos a la primera mujer de Marcelo, con lo cual, con todo respeto, Sole, pero digo, tu opinión es obligada acá y nada, me parece que a mí por lo menos me interesa saber tu opinión respecto de Marcelo, que te parece que se dio cuenta, es lancero, no es lancero, ahora. No, no es un tema que me preocupe mucho. Ya lo que pasó, pasó y no es un tema que me preocupe mucho. Hasta a veces me da bronca, pues dirán, me reconocen, eso sé, porque soy la exmujer, la que arrancó de cero, bla, bla, pero siempre hice mi mismo recurrente. ¿Cuándo lo conociste que eran, eran los dos, eran como Claudia y Diego, por ejemplo, que aparecieron de la nada, o sea, ustedes eran muy humildes, perfil bajo, vos no, vos venías de San Isidro, yo conozco a tu hermano? Sí, es verdad, lo conocés a mi hermano. Sí, pero nos enamoramos y listo, la mamá. ¿Dónde lo conociste? ¿Puedo preguntar dónde lo conoció? No sé si es conocida. Yo le quiero preguntar algo a Soledad, que es lo que tiraron ustedes, que es que Cande tiene que es una bomba, que puede estar en el bailando. Y acá está la mamá sentada y a mí me gustaría saber qué opinás vos, como madre, si te gustaría que Cande participe del bailando, esto que dijeron los chicos recién. Dijo Marcelo. Lo dijo Marcelo, recién acá, porque ellos estaban mensajeándose con Marcelo. No, no va a ser el formato del año que viene, no tengo ni idea de este año. Ah, ¿es el año que viene o es? No, 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 perdón, de este año, no tengo ni idea de cómo hacer el formato, pero si Cande es feliz, que lo que Cande haga me parece feliz, si Marcelo es feliz, sin duda voy a ser feliz. ¿Este año se hace? ¿Puedo preguntar en qué canal lo van a hacer, Angelito? ¿Qué? ¿Te tiré ahora? Me falta aventurita. ¿Por qué? Bueno, se habla, se habla. Cerca, en los pasillos, ¿no? Cerca, cerca. Cerca, muy cerca. Estar cerca es muy bueno. Yo también tengo a la mujer de Tinelli, a feudales, que tuvo 30 años. Ah, mirá, sí, claro. ¿No saliste con Tinelli? No. ¿Nunca te tiró un perro? No, jamás. No. No, aparte siempre tuve muy buena relación con todas las mujeres de Marcelo, salvo con Guillermina, que fue muy distante, pero con Paula y con... Sí, la otra vez lo contaste con Sole, con Paula. Sí, fueron pasando los años y tuvimos una nutrida relación. Es más, cuando Sole ya estaba separada, igual teníamos buena relación. Si nos encontrábamos, nos saludábamos, nos veíamos. Bueno, y también, viste, creo que nacer a casi todos los chicos. Yo nacer a todos. A todos. No, salvo Mica. Mica no, yo había nacido cuando yo me sumé, porque yo me sumé en el 92. Era muy chiquitita Candelaria. Creo que tenía seis meses, ¿no, Sole, para el 92? Cuando yo empecé a llevar a las chicas al programa, tenía, a ver, la llevaba a Cande Moisés. Claro. Y se llevan dos años y yo iba para verlo a Marcelo, obviamente. Era un lío cargar Moisés, una que caminaba, y me iba en mi auto manejando sola. Pero tenés razón, Marce, tendrían, no sé, ocho meses y dos años, poner, en una onda así. Era muy chiquitita. Ahí te veía vos, Marce, y nos rematábamos de risa. Y me ayudaban todos a cambiar los pañales. Pero me iba a San Isidro manejando sola, feliz. Re feliz era. Sí, aparte recordemos que era muy tarde el programa, ¿no? Era las 12 de la noche. Era la primera, 45 minutos. Terminaban tardísimo. Sí, tardísimo. Bueno, chicas, que tengan un buen programa, Las Invasoras. Les deseo lo mejor, un beso para todas. Y nosotros, Belén, nos reencontramos mañana. Bueno, antes te quiero preguntar algo. La tuviste la tora, una mujer fuerte. Sí. Tiró muchos títulos. Muchos. Y la vi también a Nazarena, que empaticé con ella, que se largó a llorar. Estuvo ahí emocionada porque le cambió mucho la opinión que tenía sobre la tora. Sobre todo por su historia. Habló algo muy interesante. Primero, que es la relación madre-hija, que antes también decíamos. Sí. En este día tan especial, que siempre está como en esa versión Disney. Y no siempre. Esas eran relaciones más difíciles, otras menos. Pero le preguntamos un tema delicado, que es el abuso que ella misma contó acá en el programa. Si eso había afectado la relación con la madre. Y evidentemente sí, porque no quiso profundizar en ese tema. Decíamos, ¿no? La gente que es acosada, abusada, violada. Lo peor de todo es contarlo a tus familiares, a la gente que querés y que no te crean. Claro, te dudan. No te desconfíen de lo que le estás contando, siendo algo tan grave. Fue un momento muy interesante de la noche, gracias a la pregunta de Nasa. Así que, bueno, seguramente seguiremos con el tema. Angelito, estás invitado al Alfa Fest. Te digo, porque estoy hablando con Alfa. Me dijo que es la vuelta de Alfa a la vida normal. Me alegro por él, lo felicito. Esa es la Alfa Fest. Lo felicito. Chau, chicas. Chau, Angelito. Muchas gracias.